Esta noche dormiré en paz, porque junto a Dios descansaré. Oración para dormir. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26.3 Por favor, cierra tus ojos, toma aire profundamente. Amado Dios, este momento es el más preciado para encontrarme contigo, para sentir tu presencia, para percibir tus gracias y hallar esta plenitud que solo contigo encuentro. En este momento donde me dispongo a descansar y entregarte todo aquello que me pesa, sé que me regalas tu compañía, sé que me amas y que nunca me reclamas por mis errores. No guardas rencores ni te llenas de resentimientos. Al final de este día te entrego mi descanso una vez más. Deseo renovar mis fuerzas y te doy gracias por todo lo que en el día de hoy me llenó de fortaleza para enfrentar cada situación vivida. Renuévame por dentro. Yo sé quien acude a ti no queda defraudado. Me confío a tu amparo y bendición. Gracias por estar a mi lado y por no dejarme solo en ningún momento. Y en tus amorosos brazos descansará mi corazón en esta noche. Sé que nada me vencerá estando contigo. Tú eres lo mejor que tengo. Por eso ahora abro las puertas de mi ser para que me inunde de tu presencia y así dejar salir cualquier sentimiento de tristeza o de miedo y en su lugar poder llenarlo de todo tu amor que me fortalece y me anima a seguir adelante. Te agradezco hasta la eternidad porque tú eres todo para mí. Porque no tengo duda de que estás aquí a mi lado cuidándome y amándome. Me reconforta tener este momento de intimidad contigo pues es nuestro tiempo para estar a solas. Qué bueno eres, mi Señor y mi Dios. He sentido tu compañía y tu amor durante todo este día. Gracias por darme el ánimo necesario para enfrentar los retos que se me presentaron. Ahora te pido, mi Dios, que nos bendigas y nos cuides a mí y a mi familia. Guárdanos de todo mal en esta noche y ayúdanos a descansar bien. Sigue dándonos salud y fuerzas para seguir adelante. La noche es hermosa y serena. Las estrellas adornan el firmamento y yo vengo a darte las gracias por conservarme con buena salud al término del día. Tengo total disposición para despejar mi mente antes de entrar en el descanso de esta noche y así disipar cualquier distracción que me impida seguir disfrutando de tu presencia. Cuando llego a tu encuentro sé que puedo descansar con tranquilidad. Sé que tú diriges mis sueños y que nunca me dejas. Tu presencia me transmite la paz que necesito para dormir y descansar profundamente. Ayúdame a vencer toda tristeza que pueda haber en mi interior, mi Dios. Hoy puedo reconocer que todo se puede solucionar y que cuento con tu providencia en mi vida. Lléname de ti, Dios de bondad porque necesito de tu presencia para disfrutar de la vida que tienes reservada para mí que pueda vivir para agradarte. Déjame abrirte las puertas de mi vida desde hoy y para siempre. Saca de mi vida todo aquello que no me conviene, que no me hace bien, que no me genera paz. Concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad. Gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día. Gracias por la luz, el agua, la comida, el trabajo y este techo. Gracias por la belleza de las criaturas, el milagro de la vida, la inocencia de los niños y el amor. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege. Gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer. Hoy recibo de tu ayuda sobrenatural para vencer todos esos obstáculos que solo están en mis pensamientos. Porque tú vienes con tu palabra y lo cambias todo, transformando la vida de quienes creemos en ella y la confesamos para que se haga justicia. Gracias por el invaluable tesoro de tu palabra, por tu incomparable sabiduría, tu tierno y acogedor amor. Gracias por abrazarme y renovar mis fuerzas con tus salmos de bendición. Porque me hacen entender que no estoy solo, que me abrazas, que me cuidas y velas de mí. Por eso te digo, Dios, como dice el Salmo 34, 1-7. Yo bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza sin cesar está en mi boca. Todo mi ser se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor. Ensalcemos su nombre todos juntos. Yo busqué al Señor y me respondió. Me libró de todos mis miedos. Quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan sus rostros. Clama al humilde y el Señor lo escucha. De todas sus angustias lo salva. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los defiende. Quiero que sepas, amado Dios, que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar. Ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos. Que con tu poderosa misericordia limpies cada pared. Que alejes todo mal de cada habitación. Elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza. Borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad. Que cada una de las esquinas de esta cama se llene de tu bendición. Ya que sólo tú tienes el poder y la capacidad de proteger cada puerta y ventana con tu imagen misericordiosa. Relaja mis nervios, calma mi espíritu, libera mis tensiones, inunda mi ser con silencio y serenidad. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos. Limpia mi corazón con este sueño profundo. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Muy buenas noches, mi amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente. Ve relajando tu cuerpo poco a poco. Concéntrate en cada músculo de tu cuerpo. Siente la sangre fluyendo por ellos. Siente la presencia de Dios que te abraza, que te cuida. Siente la presencia de tus seres queridos en tu vida. ámalos con todo tu corazón. Amén.